Seguimos con las cápsulas online collecting tips. ¿Conoces Instagram? Actualmente es una de las redes sociales con más usuarias. La utilizan más de 100 millones de personas en todo el mundo. En esta aplicación, nacida en el 2010, la imagen es la gran protagonista. ¿Para qué sirve? En general, se utiliza para compartir en nuestro lado con más personas. Publicar, editar fotos, vídeos, seguir el perfil de familiares o amigos, enviar mensajes privados, este es tu app. Para crear un perfil, nos descargamos la aplicación en el Play Store. Instalamos Instagram en nuestro teléfono. Al registrarnos, podemos hacerlo desde Facebook, con nuestro número de teléfono o nuestro email. En esta ocasión, lo haremos con el correo. Al registrarnos, nos pide el email. Introducimos el código que hemos recibido en nuestro correo. Creamos el nombre de usuario y la contraseña. Introducimos nuestra fecha de nacimiento. No es necesario que vincules tu cuenta a Facebook, puedes omitir. Ya tenemos nuestra cuenta de Instagram. Ahora que tenemos nuestro perfil creado, vamos a ver la opción de privacidad para nuestra cuenta. Para que nuestro perfil sea privado. Presionamos sobre el menú. Configuración. Privacidad. Privacidad de la cuenta. Activamos el interruptor para tener una cuenta privada. De esta manera, solo podrán ver en tus vídeos o fotos las personas que tú aceptes como seguidores. En otras cápsulas, enseñaremos más configuraciones de privacidad para nuestra cuenta. Os animo a visitar nuestra página web. En ella encontraréis un tip extra. Dejadnos en los comentarios los tutoriales que os gustaría que hiciéramos en el video. Si te ha gustado, síguenos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!